El día de ayer, hacia las 23 y 30 horas en el corregimiento de Villa Gorgona, patrullas de vigilancia en labores preventivas hacen un requerimiento a cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas. Estos sujetos emprenden la huida generando una persecución policial. Más adelante hay una agresión con arma de fuego en contra de nuestros policías y en ese enfrentamiento. Se da con la captura de dos personas de las cuales uno de ellos presenta orden judicial por homicidio, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Se incautan dos armas de fuego, se inmovilizan dos motocicletas y en el enfrentamiento un delincuente fallece en el lugar de los hechos. Estas personas están siendo puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente.